Ok, bueno, yo creo que ya estamos mejor. Bueno, voy a compartir pantalla, ¿verdad? Tengo una presentación que se las quiero compartir el día de hoy. Vamos a ver. Creo que lo que sale aquí mejor. Una ventana. Ay, 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 ay. Es allá. Gracias. Ah, permítame un segundo. Este creo que debe ser compartir. Ah, ok. Permítame un segundo. Yo creo que aquí tengo que dar unas autorizaciones para que esto pueda funcionar. Quiero ver. Hasta que salgas de la aplicación. Bueno, me voy a salir momentáneamente de la... Y después me voy a volver a conectar. Bueno. 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 Gracias. Gracias. Déjame ver si le logro ver. Vamos a ver. ¿Ahora? No, que no se ve con la barra esta lateral. Permíteme, voy a salir. Voy a dejar de compartir. Y voy a ver si ahora lo hago desde acá. Y si al hacerlo desde acá me permite una ventana. Ahí está. ¿Ahora? Vamos a ver. Se está cargando. Ahí está. Perfecto. Ok. Bien. Entonces, bueno, cualquier duda o cualquier problema me interrumpen, por favor, porque no logro ver. No lo logro ver en la pantalla. Solo veo mi presentación ahorita. ¿Verdad? Bien. Entonces, como les decía, pues lo que abordaremos ahora son como estos antecedentes de la crítica decolonial, ¿verdad? Que son la crítica anticolonial y la teoría postcolonial, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo en pantalla una imagen de la celebración del triunfo del movimiento de liberación nacional en Angelia, ¿verdad? Que es como un movimiento emblemático de estos movimientos de liberación nacional de mediados del siglo XX, ¿verdad? Bueno, aquí les doy una rápida definición de la crítica decolonial en un sentido más amplio. Supongo que ya Luis les habló de eso en la primera clase, ¿verdad? Esta es la proporción de Nelson Maldonado Torres, citando a dos críticas muy importantes. La crítica decolonial es el desmontaje de relaciones de poder y de concepciones del conocimiento que fomentan la producción de jerarquías raciales, geopolíticas y de género que fueron creadas o que encontraron nuevas formas de expresión en el mundo moderno colonial. Bueno, eso es como el punto de partida, ¿verdad? Primero, la simultaneidad o concomitancia de la modernidad, ¿no? Ese proceso de modernización de la sociedad, de la aspiración de construir una civilización montada sobre principios racionales, ¿no? Y sobre una individualidad o un sujeto individual, autónomo y libre, pero que eso ha ido de la mano, ¿no? De procesos de colonización, procesos, digamos, de dominación, que si bien es cierto, tienen un carácter geopolítico, ¿verdad? Pero también a lo geopolítico van unidas otras dimensiones, como es lo que se conoce como, digamos, esa categoría de raza, como lo verán más adelante en algunas de las exposiciones. Es una construcción también geopolítica, ¿no? ¿Verdad? Y una construcción histórica. Existen diferencias étnicas, existen diferencias, digamos, entre los seres humanos de distinto carácter, pero es una cierta historia ligada a ciertos procesos, digamos, de construcción del mundo moderno colonial, lo que va a instaurar esa categoría de raza como algo central, ¿verdad? Y va a dividir, como dice Aníbal Quijano, a la humanidad en distintos grupos ligados a las formas de trabajo y, digamos, al acceso que pueden tener a cierto tipo de subjetividad intelectual, de subjetividad en un sentido más amplio, ¿verdad? Por supuesto de género, ¿no? Porque pareciera ser que estas relaciones de dominación acaban siempre, por decirlo así, justificando o racionalizándose, acudiendo a diferencias de género, ¿verdad? Y acudiendo a las diferencias de género como una supuesta, por decirlo así, jerarquía natural que existe, ¿verdad? Que, por supuesto, de eso se trata de desmontar, desmontar todas esas aparentes evidencias, ¿no? Que hemos heredado de una serie de procesos históricos y que se manifiestan en vocabularios que incluso hoy en día seguimos usando, ¿verdad? Bien, la crítica anticolonial, ¿verdad? La crítica anticolonial, como les diría, es la crítica que acompaña la descolonización y los llamados movimientos de liberación nacional del siglo XX, o de la mitad del siglo XX, ¿no? ¿verdad? Que son los desmantelamientos de esos grandes imperios coloniales europeos, ya vamos a ver más adelante. Y la crítica poscolonial, que es una crítica que surge más en un contexto académico y que se centra, sobre todo, en el desmontaje de la relación entre el saber, el conocimiento y el poder colonial, ¿verdad? Es decir, que hay un saber que no es enteramente neutro, objetivo, sino que está imbricado en este tipo de relaciones de poder que se establecen, que se han establecido históricamente. Bien, estos eran los grandes imperios coloniales del siglo XIX. Es de notar que uno de esos grandes imperios coloniales ya había sido parcialmente desmontado, que es el caso del Imperio Español, ¿no? ¿Verdad? Ahí vemos que lo que le quedan nada más son unos rezagos, ¿no? ¿Verdad? Con notablemente Cuba y otras posesiones que era, pues, como todavía la posesión colonial importante que tenía España a finales del siglo XIX, ¿no? Pero, curiosamente, otros imperios coloniales europeos es en el siglo XIX que alcanzan su apogeo, ¿no? ¿Verdad? E incluso otros, como ya veremos más adelante, que llegan tarde a esa repartición del mundo, en pleno siglo XX van a querer revivir, ¿no? ¿Verdad? O reconstruir o armar sus propios imperios coloniales, que son el caso de las potencias del eje, ¿verdad? En Europa, Alemania y en el, ¿cómo se llama? En el oriente Japón, ¿no? Que es el primer gran país no europeo modernizado, ¿no? ¿Verdad? Industrializado, que precisamente se va a lanzar a esta empresa un poco demencial, ¿no? De querer construir un imperio colonial en el siglo XX, ¿no? ¿Verdad? Y eso va a ser parte, al igual que Alemania, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que lo vamos a tocar ya cuando discutamos hasta el texto de César que hemos leído. Bien, por descolonización podríamos ver como dos grandes olas o grandes oleadas, ¿no? ¿Verdad? La primera gran descolonización, que serían las revoluciones americanas, porque son tanto la de América del Norte, ¿no? ¿Verdad? La de Estados Unidos, las nuestras, las hispanoamericanas, ¿no? ¿Verdad? Y una de las que se habla muy poco, pero por otro lado, en el siglo, en la conciencia del siglo XIX tuvo un gran impacto, que fue la revolución haitiana, ¿no? ¿Verdad? La revolución haitiana que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Que marcó profundamente el pensamiento, el pensamiento de la época, ¿no? Hay quienes dicen que todo esta, por decirlo así, como les diría, imaginería que ocupa, por ejemplo, Hegel, al hablar de la dialéctica del amo y el esclavo, pues de alguna manera está influenciado por los debates que hubo en ese entonces alrededor de la, de la, de la revolución haitiana, que ustedes saben que fue una revolución de esclavos, ¿no? Bien, pero la que nos toca más inmediatamente sería esa, sería esa segunda gran olada, oleada de descolonización, que es el desmantelimiento de los imperios europeos del siglo XX. Ojo, cuando digo desmantelamiento de los imperios, me refiero al desmantelamiento en un sentido fundamentalmente político, ¿verdad? Porque en un sentido económico, pues esas relaciones se van a mantener o se van a rearticular de distintas formas, ¿no? ¿Verdad, Iván? Y siguen, en muchísimos casos, en la mayor parte de los casos, todavía vigentes, ¿no? Bien, el autor, solo que he decidido centrarme el día de hoy, es un escritor de lengua francesa, ¿verdad? Pero originario de una de las, digamos, posesiones coloniales, o de las últimas posesiones coloniales francesas, que de hecho sigue siendo ahorita de posesión de Francia, ¿no? Y es supuestamente, bajo la, digamos, la lógica político-administrativa de Francia, un departamento de ultramar, ¿no? Son una parte del territorio francés, pero que está fuera de lo que a los franceses le llaman el hexágono, ¿verdad? Que es, por decirlo así, la Francia europea, ¿no? Pero Francia europea tiene departamentos de ultramar, que son supuestamente parte, ¿no? Del, del, del Estado francés, ¿verdad? Bueno, pero que su estatuto y todo sigue siendo problemático y hoy en día también objeto de, de mucha contestación, ¿verdad? Pero bueno, MSCR, de hecho, va, va a participar en todo ese debate, ¿no? En sí, la Martinica debía declararse una república independiente o si le convenía mejor estar bajo ese estatuto de ser, digamos, un departamento de ultramar, ¿no? Bien, César también había pertenecido a otro movimiento muy importante, que es el movimiento de la negritud, ¿no? Lo que sea en el francés es negritud, ¿no? ¿Verdad? Que es el, ¿cómo le diría? Es un, es un movimiento político, pero que a la vez tiene, pues, este carácter muy importante cultural y ligado también a la producción literaria, ¿no? ¿Verdad? De hecho, sus grandes figuras son escritores como MSCR, el que sería posteriormente presidente de Senegal, Leopold Sedat Senghor, ¿no? ¿Verdad? Y otros también que no son del ámbito, del ámbito francófono, sino que del ámbito angloparlante, ¿verdad? Como, bueno, otros intelectuales, digamos, anticoloniales del imperio británico, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y por supuesto, en ese entonces, ya que la mayoría de estos, de estas metrópolis, acceden a desmontar, a desmontar sus, digamos, sus antiguas posesiones y darles estatuto de estados independientes, ¿no? En un sistema, en el sistema actual que existe de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, existe todo un debate alrededor de cuál es el camino que tenía que seguir la Martinica. Curiosamente, MSCR, que era un militante comunista, por otra parte, ¿no? Ustedes lo podrán ver en el ensayo que yo les pasé, ¿no? Él muestra, por un lado, el uso de ciertas nociones y categorías marxistas para analizar su realidad, ¿no? Aunque también se da cuenta que no le alcanzan para dar cuenta de la condición colonial, ¿verdad? Pero, y que él era un militante miembro del Partido Comunista, ¿no? Y entonces, bueno, al final pareciera ser que los comunistas de Martinica decidieron que lo mejor era seguir siendo un departamento y, de alguna manera, seguir luchando en alianza con los militantes de la metrópolis por mejores condiciones para la población de ese lugar, en lugar de, bueno, de crear la ficción de que era un estado independiente sin ser lodo, ¿verdad? Y tener condiciones todavía más ventajosas, ¿no? Bueno, claro, es un poco en ese contexto y en el contexto de acelerada, de desmantelamiento de los imperios coloniales que se da al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Verdad? El movimiento, estos movimientos de resistencia habían comenzado en muchos casos antes de la Segunda Guerra Mundial, pero con la experiencia de debacle de la Segunda Guerra Mundial, con la ya convicción de que es imposible tratar de tener, mantener, digamos, un control político de sus territorios, y por otro lado que tampoco es conveniente, ¿no? Que hay maneras de seguir, digamos, beneficiando a las metrópolis de esas condiciones sin el ejercicio directo de una soberanía política, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es en ese contexto que precisamente surge esta idea de, bueno, esta preocupación sobre la condición colonial, ¿verdad? ¿Qué es eso de la condición colonial, no? ¿Verdad? ¿Qué retos implica para estos nuevos países que están surgiendo, no? ¿Verdad? Y que surgen en condiciones muy peculiares, en condiciones de gran dependencia de sus antiguas metrópolis, ¿no? ¿Verdad? Y de, bueno, de grandes contradicciones también al interior de sus propias sociedades, ¿no? Que han sido formadas bajo las reglas de la colonización. Pero sobre todo, sobre todo, lo interesante de Messecer, y yo creo que lo que le da como una cierta actualidad a su trabajo, ¿verdad? Es que él logra conectar, conectar, por decirlo así, la descolonización con una, por decirlo así, un indicto, una crítica, un juicio hacia la empresa colonial como una supuesta, digamos, realización de un destino de civilización universal, ¿no? De una civilización europea que se pretendía ser una civilización universal, ¿no? Y como es precisamente, y también desconectar, desconectar esa aspiración, esa, digamos, condición contradictoria, ¿verdad? De, por un lado, pretender ser como la encarnación de un proceso de universalización y de ciertos valores racionales y humanistas, ¿verdad? Como eso fue de la mano de la dominación colonial. Y curiosamente, como eso quedó en evidencia, quedó en evidencia con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con la experiencia que ustedes saben fue, pues, muy dura para algunos países que sufrieron la ocupación y la dominación de las potencias del eje, ¿no? Como fue el caso de Francia, ¿no? ¿Verdad? Cuando fue invadida por la Alemania nazi, ¿no? Bien, entonces, el discurso sobre el colonialismo. Bueno, hay una... Maldonado Torres es el que un poco sugiere esta idea de que hay una alusión al discurso del método de Descartes. Yo creo que es una alusión en un sentido bastante parcial, ¿no? ¿Verdad? Quizás por el nombre, por la pretensión de dar cuenta, de examinar, ¿no? ¿Verdad? Es un examen sobre dos realidades. Y, bueno, digamos, cómo se puede, por decirlo así, usar en cierto sentido irónico, ¿verdad? El método de la ciencia y el método de la civilización que hasta cierto punto ha hecho posible esa ciencia, que es el colonialismo. Ahora, evidentemente el carácter de los textos es muy distinto, ¿verdad? El discurso del método pretende ser, pues, un texto muy expositivo, racional, ¿verdad? Como, este, decir, planteado como una especie de invitación al lector a ir pensando, ¿verdad? Con el filósofo sobre, bueno, sobre cuál puede ser el fundamento de la ciencia moderna. Mientras que el texto de César tiene un carácter así, pues, muy abiertamente militante, ¿no? Muy emotivo, ¿no? ¿Verdad? Y es un texto evidentemente polémico. Es un texto casi como de oratoria jurídica en el que, por decirlo así, él como que crea una escena, ¿verdad? Un escenario, un escenario que sería un indicto, un juicio hacia la civilización europea, ¿no? ¿Verdad? Hacia la civilización moderna, ¿verdad? Cuando digo aquí civilización europea, yo creo que cuando él ocupa ese término de Europa, cuando dice Europa es indefendible y todo, tal vez no se refiere a ideas contemporáneas como podría ser la Unión Europea y todo eso, que yo creo que ya pasan a otro nivel, a otro nivel de autocrítica de Europa sobre su propio rol histórico, ¿no? Sino que se refiere a esta ecuación, ¿no? Esta ecuación entre, por decirlo así, civilización y Europa, ¿no? ¿Verdad? Un proyecto universal de civilización que es encarnado y dirigido por Europa, ¿no? Y que es el que, bueno, ha movido la historia llamada universal, ¿no? De los últimos siglos. Y que precisamente la experiencia reciente de la Segunda Guerra Mundial es la que ha puesto en evidencia, evidencia sus males internos, ¿no? Entonces lo que él quiere hacer es desmontar este discurso, llamémosle occidental, occidentalista, o quizás sería más exacto, aunque es un término que no usa César, que lo usan después más bien otros críticos más contemporáneos, un discurso eurocéntrico, ¿verdad? Eurocéntrico, ¿en qué sentido? Y eso no me refiero a eurocéntrico en un sentido de descalificar todo lo que sea europeo, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que eso es absurdo, ¿no? ¿Verdad? Sino que eurocéntrico en el sentido de que se plantea de que en Europa está contenida, ¿no? ¿Verdad? Una cierta, yo le diría, encarnación de un proceso de civilización universal, y que ciertos valores como el racionalismo, el humanismo, etcétera, son precisamente encarnados y representados en Europa, ¿no? ¿Verdad? Ya vamos a ver cómo se sitúa el propio César con respecto a eso. Bien, como les decía, el de estrategia discursiva que va a seguir él, ¿verdad? Es esta especie de invicto, ¿verdad? Es como una especie de alegato, un alegato judicial, ¿no? Es como que encarna la parte acusatoria, ¿verdad? La parte acusatoria contra Europa, contra esta civilización europea, ¿no? ¿Verdad? Que se supone que representa a la humanidad entera, ¿no? ¿Verdad? Y que precisamente lo que se trata de mostrar es que solo representa una parte pequeña, no solo de la humanidad, sino que de los mismos europeos, ¿no? ¿Verdad? Y que, bueno, el César adopta este papel como del acusador, ¿no? ¿Verdad? Y quizás aquí viene la parte más ingeniosa y hasta cierto punto polémica, ¿no? ¿Verdad? Que es el parentesco entre nazismo y colonialismo, ¿no? Y ahí es donde tiene una de las frases, así que son de las partes, de los pasajes que son como más fuertes, ¿no? Que dice algo así lo que dice, no recuerdo muy bien las palabras exactas, pero dice algo así como que eso que hacían los nazis ya lo veníamos tolerando desde hace mucho tiempo, o que, digamos, esa experiencia destructiva, ¿no? ¿Verdad? Que representó el nazismo, bueno, ya se venía ensayando desde hace mucho tiempo y se había visto, digamos, de lado, precisamente en todos esos procesos de expansión colonial, ¿no? Cuando se ven al detalle, cuando se ven con lupa, se ve que muchas de esas, digamos, experiencias de violencia extrema, de exterminio, y todos se aplicaron, ¿no? ¿Verdad? Si bien a otra escala, pero se aplicaron, y que se vuelve escandaloso cuando esa lógica, esa lógica del conquistador, del conquistador despiadado, ¿no? ¿Verdad? Del conquistador que devasta, se vuelve contra los propios, digamos, protagonistas de toda esa empresa colonial, ¿no? Que es lo que pasó en Francia. Y bueno, es curioso, en ese legato que él construye, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Que él siempre no dice ellos, ¿no? Sino que muchas veces dicen nosotros, ¿no? ¿Verdad? Él, a pesar de que, como martiniqués, militante anticolonial, él, hasta cierto punto, se siente partícipe, se siente partícipe de, por decirlo así, de eso, de eso que le podríamos llamar civilización europea, ¿no? ¿Verdad? Hay una posición, si quieren, bastante compleja de él al respecto, ¿verdad? En cierto sentido se identifica, en cierto sentido no se identifica. Él deja entrever que habría como una posibilidad de universalización, ¿verdad? Que se abrió, pero que, por decirlo así, no se realizó, no se concretó. Bien. Primero, digamos, esta como complicidad entre esta empresa de civilización y colonización, ¿no? Y quizás es una crítica a cómo éstas se realizan en la práctica, fuera de todos esos discursos de legitimación, de, digamos, glorificación de las empresas de conquista o de colonización, ¿verdad? Un segundito. Perdón. Perdón. Bien, entonces, y él trata de ligar, ¿verdad? De conectar esta, digamos, esta realidad de la dominación colonial, ¿verdad? Y la dominación social que se da al interior de los mismos países europeos, ¿no? El problema del proletariado, que es el problema, digamos, de una sociedad que está internamente dividida, en una sociedad donde que supuestamente es una sociedad, son sociedades liberales igualitarias, pero donde hay siempre lógicas de dominación y de exclusión, y una lógica de dominación colonial, ¿no? De dominación donde esa lógica de dominación se hace de manera mucho más explícita, mucho más, este, ¿cómo le diría, descarada, ¿no? ¿Verdad? Y ahí quizás, él dice, bueno, él trae, trae a nuestra mente, a nuestra conciencia, estas figuras, estos personajes, que son muy curiosos, ¿verdad? El aventurero y el pirata, ¿no? Porque si bien es cierto que un pirata es un criminal, ¿no? ¿Verdad? Pero, digamos, en toda la ideología de la aventura, que es como, digamos, esta, produce esta serie de narrativas que ensalzan y que terminan legitimando las empresas colonizadoras, ¿verdad? Está este gesto, este gesto depredador, este gesto de dominación, ¿no? Bueno, recordemos cómo incluso hay países, bueno, países, sobre todo Inglaterra, ¿no? Que hace de muchos piratas una especie de héroes nacionales, ¿no? ¿Verdad? Pero en el gesto del pirata, del conquistador, ¿verdad? No solo del pirata inglés, también los mismos conquistadores españoles, etcétera, está, bueno, que esta civilización se hizo sobre esa base, ¿no? Sobre esa base de unas, digamos, por decirlo así, empresas de dominación depredadora, ¿no? ¿Verdad? Depredadora de los recursos del otro, pero también depredadora de los seres humanos, ¿no? Bien, y aquí es donde dice, viene y establece él este como parentesco, este parentesco oscuro, este parentesco secreto, si quieren, entre el nazismo y el colonialismo. Porque, bueno, digamos, en un sentido histórico, recuerden que una de las ideologías fundamentales que tenían los nazis para justificar su empresa guerrera, ¿verdad? Era toda esta teoría del Lebensraum, ¿no? Que hace Carl Schmitt, ¿no? Esta idea de que una civilización fuerte, ¿no? Una potencia necesita de un espacio vital para nutrirse, ¿no? Y que si bien es cierto, Alemania en el siglo XIX se constituyó en un gran, en una gran potencia económica, como llegó tarde, ¿no? Como llegó tarde a la repartición de territorios, ¿verdad? Le tocaba entonces abrirse y conseguir esos territorios, ese, digamos, esa periferia, ¿no? A base de la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, eso estaba a la base. Ahora, si analizamos esa lógica, pues es la lógica con la que las potencias europeas a las que Alemania se enfrenta, ¿verdad? Constituyeron sus mismos imperios, ¿no? ¿Verdad? Como, digamos, en la medida, por ejemplo, en que en Inglaterra las relaciones sociales, internas, políticas, se van racionalizando en la medida que se constituye una monarquía constitucional, etcétera, en que los sectores trabajadores van adquiriendo algunos derechos, ¿no? ¿Verdad? Eso, hasta cierto punto, lo hace posible porque las relaciones más brutales y depredadoras se daban en la periferia, ¿no? ¿Verdad? Y se puede, digamos, crear como esta especie de periferia en la que funcionan otras normas que no son las del centro, ¿no? Hay unas normas más depredadoras y, digamos, destructoras, ¿no? Entonces, por eso es que él establece este paralelismo entre el nazismo y el colonialismo. Esa violencia, esa violencia que ejercen los nazis sobre los ocupantes, ¿no? ¿Verdad? Sobre los otros pueblos, ¿verdad? No es nada nuevo, ¿no? ¿Verdad? Se da a otra escala y se da, sobre todo, en una escala que es más visible ahora a los antiguos, a las antiguas potencias coloniales, ¿no? Bueno, el nazismo sí, pero antes de ser la víctima, hemos sido su cómplice. Que hemos apoyado este nazismo antes de padecerlo. Lo hemos absuelto. Hemos cerrado los ojos frente a él. Lo hemos legitimado porque hasta entonces solo se había aplicado a los pueblos no europeos. Que este nazismo lo hemos cultivado y que él brota, penetra, gotea antes de engullir en sus aguas enrojecidas a la civilización occidental y cristiana por todas las figuras de ésta. En otras palabras, ¿no? En otras palabras, nos está diciendo que el nazismo, lejos de ser una anomalía, ¿verdad? Una aberración, ¿verdad? Es como un... Tal vez no diríamos que es lo mismo, porque evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero sí como una tendencia presente, ¿no? O un mal potencial presente, precisamente, en esta mentalidad de dominación y de depredación del otro, ¿no? ¿Verdad? Ahora, como les decía, aquí podemos ver que es interesante, ¿verdad? Como él ocupa el nosotros, ¿verdad? Él está... Se está dirigiendo a un público o a unos lectores que no se definen quizás solo como los, por decirlo así, los habitantes o eventuales ciudadanos de los países descolonizados, ¿no? Sino que se refiere, pues, a todos los seres humanos y todos los seres humanos que participan de un cierto espacio, de un cierto espacio, digamos, de discusión crítica, de discusión filosófica, ¿no? ¿Verdad? Y entonces hacia ellos se está dirigiendo, ¿verdad? Porque él se considera parte de su universo, por otra parte. Bien. Y, bueno, estos son temas muy interesantes que después los podrían, digamos, relacionar con otras... con la crítica, con el uso muy particular que está haciendo él de la crítica marxista, ¿verdad? Digamos que como la cosificación, que tal vez que la cosificación, que es ese proceso de transformación de todo en objeto, en objeto disponible, en objeto manipulable, que es lo propio de la abstracción moderna, ¿no? Y que se encarna en el valor dinero, ¿verdad? En el dinero, ¿verdad? De la economía capitalista y de la sociedad capitalista, ¿verdad? Él trata de llevar esa lógica también al ámbito, al ámbito, por decirlo así, al ámbito humano y al ámbito de las relaciones entre las distintas formas de vida humana, entre los distintos pueblos, distintas culturas, las distintas civilizaciones, ¿no? Bien, entonces, es cuando él dice cómo precisamente la colonización es parte, es parte de esta lógica en la que el ser humano se convierte en este sujeto depredador del otro, ¿no? ¿Verdad? Lo otro no lo ve como un interlocutor, ¿no? ¿Verdad? No como, digamos, algo que puede interpelarlo a sí mismo, sino que es un objeto que está a su disposición. Y este objeto llámesele otras culturas, otras civilizaciones, otras personas, pero también la naturaleza, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y algo que él no evidencia, creo yo, porque, digamos, su horizonte todavía no es muy lúcido al respecto, es las relaciones de género también, ¿verdad? Que después, otra, la crítica de colonial, sí la va a retomar de género. Bien. Y para él, para ir construyendo ese argumento, ¿verdad? Él empieza a examinar, no solo, y eso es muy importante, no solo a los ideólogos, llamémosle así, de la colonización, digamos, aquellos que en los espacios políticos, los polémicos no justifican las potencias coloniales, sino a cierto tipo de ciencia que surge en el proceso de colonización, a la ciencia que da cuenta, por ejemplo, de otros pueblos, de otras civilizaciones, y cómo en esa ciencia opera una lógica que es totalmente, por decirlo así, funcional a la empresa de colonización, que construye su objeto, y esto va a ser un tema que, digamos, ya a otro nivel, a otro nivel de la crítica postcolonial, y después de colonial se va a profundizar, construye su objeto a la medida de ese, digamos, interés de dominación del otro, del interés, por ejemplo, a la hora de explicar otras civilizaciones, a la hora de explicar a otros pueblos, por ejemplo, de negarles, negarles su propia, digamos, entidad y su propia capacidad como, digamos, sujetos de cultura, como sujetos de civilización, ¿no? Es lo que Nelson Maldonado Toro le va a llamar en otro momento un cierto escepticismo antropológico, ¿verdad? Es decir, enfrentados a otros seres humanos que, digamos, viven de otras lógicas sociales, de otras lógicas culturales, les terminamos negando su plena participación en la idea de humanidad que nos anima, o que anima, en este caso, a los europeos, ¿no? A los europeos sujetos de cultura, sujetos de colonización, ¿no? Entonces, bueno, ahí él recurre a muchos ejemplos incluso de algunos estudiosos, ya sea, bien sea antropólogos, etnólogos, ¿verdad? En el que se puede ver cómo despliegan a veces un racismo puribundo, ¿no? ¿Verdad? Y que terminan básicamente justificando la... no solo la dominación, sino que a veces incluso la violencia contra... y el exterminio contra otros pueblos, ¿no? Bien. Bueno, aquí es esta idea que yo les decía que siempre está latente y que creo que es uno de los grandes temas que siempre quedan abiertos en este tipo de crítica hacia la empresa colonial, ¿no? ¿Verdad? En el sentido de que si la empresa colonial es, digamos, la crítica a un sistema de dominación, ¿verdad? A unas jerarquías que surgen apelando a una supuesta universalidad, a una supuesta realización de un proyecto universal de, digamos, de racional y de, digamos, por decirlo así, de cooperación y de armonía entre los seres humanos, bueno, entonces, ¿dónde queda esa universalidad, ¿no? ¿Verdad? Precisamente la crítica de colonial lo que va a hacer en primer lugar en un momento es desmascarar el particularismo que hay en esta pretendida universalidad. Pero, bueno, ¿es la universalidad una mera ilusión o es, digamos, una, por decirlo así, una preocupación justa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no es de extrañar que en ese ser, siendo un militante comunista, ¿verdad? Y una persona como también muy anclada y muy, digamos, vinculada emotivamente a ese espacio cultural filosófico de ideas francófono, pero también europea, europea, digo, bueno, sí, yo denuncio, digamos, la forma particular en que se ha llevado a cabo esta empresa de dominación. Pero yo creo que sí es lícito aspirar a una cierta, digamos, universalidad humana, ¿no? Una cierta comprensión del ser humano en sus distintas fases, pero también en sus distintas encarnaciones históricas, pero también que participa de una misma humanidad, ¿no? Entonces, bueno, este es como un poco lo que él retoma, ¿verdad? Este es el reprocho que yo le hago al pseudohumanismo, o sea, para él, digamos, esta idea de civilización europea contenida en la empresa colonial sería un pseudohumanismo, pero al decir un pseudohumanismo, él cree que habría un verdadero humanismo, ¿no? ¿verdad? Que es haber soclavado demasiado tiempo los derechos del hombre, haber tenido de ellos y tener todavía una concepción estrecha y parcelaria, incompleta y parcial, y a fin de cuentas sordidamente racista, ¿no? ¿verdad? Es decir, no todos somos igualmente humanos, ¿no? Hay unas que son menos humanos que nosotros, ¿no? ¿verdad? Pero, digamos, siempre ahí se pone en evidencia la necesidad que hay de un supuesto en el que existe una humanidad desde la cual se pueda denunciar esta hipocresía, ¿no? De pretender que se está operando en el bien de la humanidad cuando se están realizando nada más ciertos intereses muy particulares. Bien, bueno, quizás, no sé si ya suspendí la presentación, ¿verdad? Quizás antes de pasar a Zahid quisiera dar algún espacio por si ustedes quieren hacer algunos comentarios o tuvieran algunas, digamos, dudas o intervenciones necesarias. Sí, Melisa, por favor. Buenos días, Ricardo, muchas gracias por su intervención, muy interesante. Sí, fíjense que, de hecho, esa parte de la ciencia me hacía como, me llamaba la atención, ¿no? Porque, precisamente, pensando en el caso de la antropología, ¿no? como, por ejemplo, los británicos incluso crearon universidades en África, ¿no? Como el Rhodes-Livingstone en Rhodesia, ¿verdad? Y todo esto que, precisamente, tenían ese propósito, ¿no? Una ciencia para estudiar al otro, claro que con otras finalidades, ¿verdad? Entonces, lo que estaba pensando es que intenté como recordar algo similar en América Latina y creo que eso no sucedió, que aquí no se crearon ese tipo de instituciones para estudiar a los nativos. Entonces, no sé, como que me hacía ruido de por qué quizás se dio esa diferencia, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que en América Latina lo que sí se dio y de manera muy importante fue el estudio de los pueblos originarios, pero más desde el ámbito de la iglesia, ¿no? ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en la Nueva España se crearon todas estas escuelas que estudiaban las lenguas, las lenguas, digamos, originarias e incluso muchos de ellos, muchos sacerdotes se convirtieron en expertos en ese ámbito o hay libros como el libro este de Fray Bernardino de Sahagún, ¿verdad? Que es una especie como de, por decirlo así, de etnografía, aplicando un poco anacrónicamente el término, ¿verdad? De los aztecas. Claro, siempre en este caso desde la perspectiva de la, por decirlo así, la instrumentalidad que puedan tener estos saberes para la evangelización. Ahora bien, yo creo que no se dio, bueno, no fue muy distinto en el caso de los ingleses, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de distintos momentos históricos. cuando los ingleses están haciendo esto y eso lo vamos a ver después con Zahid, ¿verdad? Que Zahid toca todo este tema del orientalismo que está muy ligado con eso. Pues, bueno, ya tenemos otros modelos de saber. El saber es estructurado de otra manera, ¿verdad? Y, digamos, ya tenemos estas, digamos, por decirlo así, ciencias, ciencias humanas, ¿no? ¿verdad? Ciencias humanas bajo ciertos modelos que pueden ser la etnografía o el orientalismo mismo, ¿verdad? Y en América lo que tenía, ya en ese entonces lo que había era países independientes, ¿verdad? Países independientes muchas veces con estructuras académicas extremadamente frágiles y más bien eran estudiosos o sabios de otras latitudes que llegaban a, digamos, a indagar sobre estas, sobre estas realidades, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de un voltivón plan, ¿verdad? Hay gente así. Ahora, en todos los casos, en todos los casos, por un lado, y yo haría ese matiz, ¿verdad? Por un lado, ninguna ciencia es inocente, ¿verdad? Ninguna ciencia se da como en esa especie de puro desinterés, ¿no? ¿verdad? Yo no estudio a los pueblos, no sé, a los pueblos de tal o tal región porque sí, ¿verdad? Sino que, bueno, muchas veces hay, y muchas veces los autores son extremadamente francos al respecto, ¿no? A veces en un sentido un poco ingenuo, pero yo recuerdo, por ejemplo, la introducción que hace este gran orientalista, Richard, que se llama igual que el actor, ¿no? Richard Burton, a la hora de hacer su famosa traducción de Las Mil y una Noche, que es fabulosa, es una traducción tremendamente, digamos, sin censura en cuestiones de tipo sexual y todo eso, ¿verdad? Que él dice, en la introducción él dice, bueno, yo siempre me fasciné por los pueblos del Medio Oriente, desde muy joven aprendí el árabe, conozco muy bien esas culturas desde dentro, ¿verdad? Y creo, dice, hoy que nuestro imperio, ¿no? Se está expandiendo por esas regiones, es importante conocerlos, ¿no? Eso lo dice, ¿no? Ahora, ¿no? No hay que desestimar, y ese sería el segundo matiz, que, pues sí, las ciencias tienen también sus lógicas, ¿no? Y sus lógicas propias y que eventualmente se pueden convertir también en críticas a estos procesos de colonización, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que hoy tenemos en día pues una antropología que ha reflexionado sobre sus raíces colonialistas, ¿verdad? Y se ha convertido en una antropología decolonial, ¿verdad? Y ha podido alojar buena parte de la crítica de colonial. Así que yo no haría, por ejemplo, una descalificación así en conjunto, ¿verdad? De todos estos saberes y estas tradiciones. Y claro, al hacer, digamos, la comparación entre América Latina y, por ejemplo, Inglaterra, en este caso que usted mencionaba, pues hay que tener en cuenta esos desfases, esos desfases históricos, ¿verdad? cómo, por ejemplo, la empresa colonial americana se da en el siglo XVI, el siglo XVII y en el siglo XIX básicamente ya se está transformando en otra cosa, ¿no? ¿verdad? Se está transformando, yo creo, bueno, algunos dicen que en realidad lo que sucede es que se convierten más bien en colonialismos internos, ¿verdad? Los estados nacionales se convierten en potencias coloniales con respecto a sus propios pueblos, pero bueno, eso es otro tema y más adelante lo tocarán ustedes con otros autores, ¿verdad? pero y en el caso de Inglaterra, Francia y todo esto, el apogeo de sus imperios coloniales se da pues con ya otros paradigmas de estudio en este caso de las llamadas ciencias humanas o del espíritu o el que llamamos ciencias sociales, ¿verdad? Sí, muchas gracias Ricardo. ¿Alguien más se había levantado la mano? Bien, si no, entonces ahora pasamos a otro, voy a hacer lo mismo para que no se me vaya a estropear la la presentación, vamos a ver, vamos a pasar a otro personaje, bien, este es Edward Said, ¿no? Edward Said, Edward Said lo elegí como quizás porque hay un libro de él, un libro muy interesante, a mí me gustan mucho los libros, a mí él también me resulta una persona muy, no sé, muy simpática, ¿no? muy, a la que yo admiro mucho, a quienes yo admiro mucho, ¿verdad? tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en algún momento cuando yo estudiaba afuera, ¿no? una persona que combinaba digamos esas facetas aparentemente contradictorias, ¿verdad? él era comparatista, ¿no? ¿verdad? había estudiado literaturas clásicas, leía en varios idiomas europeos, ¿no? ¿verdad? en inglés, francés, alemán, etcétera, y ustedes verán, bueno, si ustedes revisan el libro orientalismo que él hace, él se recorre todo el cano orientalista en las distintas lenguas europeas que se produjo, él a la vez era un, digamos, él era norteamericano, ¿verdad? pero de una familia palestina, ¿no? ¿verdad? y él siempre se identificó mucho con la causa palestina, ¿verdad? y por supuesto con un conocimiento de la cultura árabe y todo eso que le venía pues de su familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, él, él, ¿cómo que se llama? Bueno, por otro lado era un hombre que tenía una educación musical, escribe cosas sobre música, ¿verdad? sobre música europea, etcétera, bueno, era un hombre de una cultura universal pero también como de esta capacidad de salirse de ahí, ¿no? de salirse de ese ámbito y poder ver el marco universal más complejo, ¿no? más complejo de estas relaciones entre el mundo y el papel, por decirlo así, bastante contradictorio y inestable de la misma idea de una cultura europea, una cultura universal. bien, orientalismo, ¿verdad? Orientalismo es un libro que se publicó en 1979 en inglés, ¿verdad? Es un libro muy, muy interesante, ¿no? ¿verdad? Bueno, hoy puede ser que a la luz de otras críticas de coloniales y todo eso veamos algunas limitaciones, pero creo que en su momento fue un libro bastante audaz, ¿no? bastante audaz y bastante innovador, ¿verdad? Él, digamos, se mete de lleno a estudiar esta cuestión de la complicidad entre el conocimiento y el colonialismo, pero lo va a hacer a partir de un, ya hemos leído un campo disciplinario muy específico que él le llama orientalismo. Orientalismo que es un conjunto de saberes, de saberes que se fueron institucionalizando en el mundo universitario europeo en el siglo XIX y quizás ya en el siglo XX se fue desvaneciendo porque ya se fueron constituyendo, digamos, otro tipo de disciplinas un poco más, más, por decirlo así, más específicas con sus paradigmas teóricos más concretos, ¿no? ¿verdad? Pero no olvidemos que en ese entonces había esta, digamos, por decirlo, esta profesión o este, o si quieren ustedes, esta como vocación, ¿verdad? De ser un orientalista, un experto en el Medio Oriente, pero no solo en el Medio Oriente, también en el Extremo Oriente, aunque a Zahid le interesa el Medio Oriente, ¿no? ¿verdad? Esta serie de conjunto de saberes, de estudiosos que en los ámbitos de conocimiento occidental se especializan en el Oriente y que no solo, digamos, son sabios sobre las lenguas, sobre las tradiciones literarias, sobre las costumbres, sobre el, digamos, las sociedades, las culturas de estos pueblos, sino que producen también una serie de, ¿cómo le diría?, de narrativas, de narrativas que es la que él se enfrenta, ¿no? ¿verdad? Por eso recuerdan que la introducción que él hace de su, del libro, que es la que les compartí, él empieza hablando de un periodista que le toca cubrir la guerra civil del Líbano, ¿verdad?, en el 75, bueno, más bien que comenzó en el 75, terminó ahí por los principios de los 80, fue un conflicto bastante terrible, ¿no?, cruento, ¿verdad? Entonces, este periodista se lamenta, ¿verdad?, se lamenta por la destrucción de Beirut, una gran ciudad, ¿no?, ¿verdad?, y de cierta, digamos, de esa aura oriental, de, entonces, él empieza a decir, bueno, pareciera ser que todos tenemos como a disposición cierto tipo de clichés, cierto tipo de lugares comunes sobre el Oriente, ¿verdad?, y que pretenden ya de antemano definir, definir estos pueblos y muchas veces son construcciones puramente estereotípicas, míticas, ¿verdad?, pero que tienen un gran peso, ¿no?, tienen un gran peso no solo en el periodismo, no solo en la literatura, sino que en las mismas ciencias, no solo en las ciencias humanas, sino que también, por ejemplo, en las mismas, qué sé yo, políticas de los organismos internacionales, etcétera, cómo construyen a ese otro, a esos otros pueblos, y ya de antemano les adjudican cierto tipo de características, ¿no?, ¿verdad?, por ejemplo, esta idea de que el oriente es misterioso, ¿no?, ¿verdad?, que el oriente es sensible, ¿no?, ¿verdad?, que el oriente tiene un refinamiento, digamos, casi femenino, ¿verdad?, y que el oriente también, por otro lado, tiene estos arrebatos de violencia cruel y misericordia, ¿no?, ¿verdad?, entonces, claro, evidentemente son clichés, ¿no?, si uno estudia estas sociedades, uno se da cuenta que son mucho más complejas y contradictorias en esos aspectos, como todo el mundo, pero él dice, bueno, son precisamente estos clichés que los construyó Europa, ¿no?, es decir, ciertos estudiosos europeos y que al hacerlo, al hacerlo, estaban queriendo definirse a sí mismos, ¿no?, ¿verdad?, entonces, lo que él descubre es cómo se construye un objeto, un objeto de estudio, un objeto de saber, que le podemos llamar el oriente, pero que el objeto no sólo está destinado a describir una realidad X, está la realidad de otros pueblos, sino que también está destinado a que quienes lo estudian se definan a sí mismos. En este caso, este oriente sirvió para que los europeos se definieran a sí mismos. es decir, el oriente es misterioso porque occidente es, digamos, transparente, es racional, ¿no? El oriente es sensible porque occidente es racional, ¿no? El oriente tiene como este, digamos, espíritu o esta sensibilidad femenina porque occidente se construye como un sujeto fundamentalmente masculino, ¿no? ¿Verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vemos entonces que hay una dialéctica de las identidades que pareciera ser que consiste primero en definir, en definir, en una suerte de juego de espejos, ¿no? ¿Verdad? ciertas cualidades o ciertas ansiedades de nosotros, cierto miedo, por ejemplo, a ser irracional, cierto miedo sobre la inestabilidad de nuestras propias ideas de masculinidad, ¿no? Es más fácil proyectarlas en otro, ¿no? Y atribuirlas como características, esos miedos, atribuirlas al otro como características positivas y comprobables, ¿no? Y para eso entonces se moviliza una serie de saberes, ¿no? De saberes, un acopio de información, etcétera, ¿no? Quizás el más, bueno, uno de los hitos así del orientalismo es el estudio de las mil y una noche, un libro, por otra parte, fascinante, ¿verdad? Fascinante, pero digamos que yo creo que hasta cierto punto la misma cultura literaria de Occidente es impensable sin todas esas fantasías que provoca sobre otros, ¿no? Sobre los otros, ¿cómo se ve? A través del espejo invertido del otro. Claro, cuando Said escribe su libro, digamos, hay un apogeo de cierto tipo de pensadores más del mundo francófono, ¿no? Más, en este caso, de lo que se llamó después la crítica postestructural y en el caso de él, en el caso de su libro, un autor que es muy importante es Michel Foucault, ¿no? ¿Verdad? Y él lo cita, lo cita, digamos, profusamente, sobre todo esta idea de esta categoría de discurso, ¿no? ¿Verdad? El discurso, no simplemente como el discurso lo que se pronuncia ante otros o, bueno, la palabra que yo emito, etcétera, sino que es un conjunto, digamos, de, por decirlo así, de saberes, estructurado de saberes, ¿no? ¿Verdad? Que están ligados, ¿no? Ligados a ciertos anclajes de poder, ¿no? ¿Verdad? Digamos, es este eje de saber-poder, ¿no? ¿Verdad? Son estos discursos que precisamente existen porque hay, digamos, un entramado de instituciones que lo sustentan, pero también porque tienen ciertos usos prácticos, ¿no? ¿Verdad? Esta imagen de Oriente es la que, valga la redundancia, orienta, ¿no? ¿Verdad? La acción política de cierto tipo de personas que tienen que, digamos, diseñar la política exterior de las potencias europeas, por ejemplo, por citar algún ejemplo. Bien, entonces, en este libro lo que él va a decir, bueno, el Oriente, el Oriente más que una realidad que preexiste, ¿verdad? Lo que existen en realidad son, bueno, una diversidad de pueblos, de culturas, ¿no? ¿Verdad? En Medio Oriente, bueno, están los distintos pueblos de lengua árabe con distintas, por decirlo así, características, con distintos niveles de, de, qué sé yo, ¿verdad? De civilización, de cultura material, ¿no? Que yo creo que no es lo mismo, qué sé yo, ¿verdad? Los pueblos árabes de Levante que Egipto, ¿no? ¿Verdad? Y existen otros pueblos en el Oriente que ni siquiera son árabes, ¿no? Por ejemplo, están los turcos, los mismos persas, etcétera. Sin embargo, ¿verdad? Cuando, por decirlo así, ciertos estudiosos y ya ciertos tipos de estructuras de, de saber empiezan a dar cuenta de esas realidades porque es una realidad que es relevante, relevante para las ambiciones geopolíticas de las potencias europeas, empiezan a hablar de esas realidades como si fuera una entidad, ¿no? Una entidad. Entonces, es decir, que están creando, se están inventando, ¿verdad? Están inventando en el sentido, si quieren, más etimológico de la palabra, ¿no? Que es darle una cierta entidad. No quiere decir inventarse algo que sea enteramente mentiroso, ¿verdad? Algo enteramente sacado de la manga, ¿no? Sino que es darle como cierta consistencia por decirlo figurativa, cierta consistencia perceptiva a realidades que son muchas veces mucho más complejas y fluidas, ¿no? Entonces, y aquí viene la afirmación como central de su libro, ¿no? Dice, Oriente ha servido para que Europa u Occidente, él está pensando evidentemente en los Estados Unidos que es donde él trabaja y es donde después él va a hacer también su importante trabajo de activismo político por la causa palestina desde los Estados Unidos, ¿no? Se defina en contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí Oriente es ese espejo, ¿no? Para que Europa se vea a sí misma, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, nada de este Oriente es puramente imaginario. Oriente es una parte integrante de la civilización y de la cultura material europea, es decir, hasta cierto punto esas mismas fantasías que Europa se inventa sobre Oriente son fantasías sobre la misma Europa, ¿no? ¿Verdad? El orientalismo expresa y representa desde un punto de vista cultural e incluso ideológico esa parte como un modo de discurso que se apoya en instituciones, un vocabulario, unas enseñanzas, unas imágenes, unas doctrinas e incluso unas burocracias y estilos coloniales. Bueno, aquí viene también toda esa parte que la conversábamos hace un rato, ¿verdad? de cómo se movilizan también todos estos saberes, incluso saberes científicos, ¿no? ¿Verdad? En función de una mirada, por decirlo así, geopolítica de unas potencias hacia una región del mundo, ¿no? Dice, la cultura europea adquirió fuerza e identidad al ensalzarse a sí misma en detrimento de Oriente, ¿no? ¿Verdad? En la medida que, digamos, por ejemplo, decía, es que un tópico muy importante del orientalismo, el oriental vive anclado en el pasado, ¿no? ¿Verdad? El oriental no puede salir del pasado, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, los países árabes no pueden construir estados, estados, digamos, estables porque viven anclados en sus estructuras tribales, ¿no? ¿Verdad? Bueno, después podríamos analizar hasta qué punto eso es cierto o es falso, es una, o que de verdad histórica puede haber una afirmación de ese tipo, ¿no? ¿Verdad? Pero en ese momento, ¿verdad? Evidentemente es un cliché, ¿verdad? Es una simplificación, ¿verdad? Pero que está, por otro lado, sirviendo para que Europa se refuerce a sí misma como precisamente una cultura que vive en función del futuro, ¿no? ¿Verdad? Digamos, parada en el presente, pero de cara al futuro, ¿no? Es una, mientras Europa es la civilización del futuro, el Oriente es la civilización que vive anclada en el pasado. Muchas veces dicen, es una, es civilización. A diferencia de lo que va a ocurrir con la conquista de América, ya estos orientalistas no le niegan a estas otras culturas su carácter de civilización cuando lo tienen, al contrario, incluso la admiran, las admiran, ¿no? Las estudian, tienen esta actitud de reverencia muy especial hacia ellas, etcétera, pero lo que es importante es eso, les niegan el futuro y cuando usted le niega a alguien el futuro, quiere decir que bueno, como vive en el pasado, soy yo el que le tiene que llevar de la mano hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, allí está, digamos, un poco como el juego, ¿no? Este juego, ¿cómo le diría? Dialéctico especular, ¿no? ¿Verdad? Dialéctico porque es, bueno, son dos identidades que se definen mutuamente y en negación una de la otra, ¿no? ¿Verdad? Pero por otro lado son complementarias, o sea, Europa no se habría podido formar sin esta, digamos, por decirlo así, esta construcción de Oriente. Otro tanto va a ser después en otra serie de trabajos, otra serie de autores, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, Enrique Dussel, también para mostrar hasta qué punto la construcción de América fue la construcción, fue también fundamental en esta idea de una construcción europea, ¿no? de la construcción de una identidad europea, digamos, de esta identidad, digamos, preeminente en un proceso de dominación y de expansión colonial. Solo que América va a jugar un papel ligeramente distinto, ¿verdad? Si Oriente es el estar anclado en el pasado, ¿verdad? América es más bien la pura naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Esa va a ser fundamentalmente la idea. Mientras lo europeo representa lo humano, lo cultural, América es la naturaleza, ¿no? O como va a decir después otro estudioso muy interesante, Eduardo Subirat, es el continente vacío, ¿no? ¿Verdad? Los colonizadores y los conquistadores se inventan un continente vacío, ¿no? Un continente vacío que necesita ser poblado, que necesita ser adquirido, cuando sabemos que era un continente que lo que menos estaba era vacío, ¿no? Y nosotros vivimos en una parcela de ese continente que estaba todo menos vacío, ¿no? Sino la cantidad, digamos, de vestigios arqueológicos que hay aquí en El Salvador, creo que solo comparable al que pueden ustedes encontrar en Pompeya y en esa zona en el Vesuvio, ¿no? Es decir, aquí hubo una serie de pueblos, una serie de pueblos y bueno, y todavía, digamos, los habitantes de esta región todavía también cargan con, digamos, toda esa, esa, esos saberes y esas, esas tradiciones, esas memorias que, bueno, muchas veces incluso nosotros nos empeñamos en ignorarlas y en negarlas, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, eso es otro problema. Pero la idea aquí es este juego, ¿no? Cómo, digamos, la cultura europea se define a sí misma creando estos otros. En este caso, el caso que estudia Zahid es el Oriente, pero después van a venir otros autores como Dussel o como El Mundo Gorman, etcétera, que van a estudiar, bueno, el papel que jugó América, porque América es, bueno, más claramente es una invención, ¿verdad? Porque el mismo nombre no existía, ¿verdad? Este, bueno, ¿qué es lo que se jugaba? Europa para construir esta identidad, ¿no? ¿Verdad? Bien, ahora viene esta parte como ya hemos visto como la parte más ideológica, si quieren, ¿verdad? La parte más del funcionamiento del orientalismo como construcción imaginaria, como construcción en cierto punto fantasiosa, ¿no? ¿Verdad? Como una cierta fantasía que tiene Occidente de sí mismo. Hoy vamos a ver más ya el Oriente como algo de carácter más práctico, más pragmático, ¿verdad? En el sentido de discurso, discurso, palabras, pero palabras que tienen que ver con acciones, con cosas, ¿no? Si no se examina el orientalismo como un discurso, posiblemente no se comprende esta disciplina tan sistemática a través de la cual la cultura europea ha sido capaz de manipular e incluso dirigir Oriente, ¿verdad? Es decir, ¿cómo lo ha sido capaz de manipular y decirlo? Bueno, a través precisamente de la experiencia colonial, ¿no? De la experiencia colonial de dominación directa o indirecta. Hay países que nunca fueron conquistados directamente, ¿verdad? Como fue el caso de, entiendo yo, de Egipto, por ejemplo, pero bueno, evidentemente Inglaterra jugó un papel de potencia dominante desde un punto de vista político, sociológico, militar, ideológico, científico, imaginario a partir del período posterior a la ilustración. Entonces, discurso también es esta idea de, digamos, palabras que nos sirven para, palabras, sistemas de pensamiento, imágenes que nos sirven para, digamos, incidir en la realidad y que tienen un carácter diverso, ¿verdad? Tienen un carácter polivalente en el ámbito político, en el ámbito militar, en el ámbito ideológico, en el ámbito imaginario, poético, literario, etcétera, ¿no? Y bien, Oriente no es una realidad inerte a la naturaleza, Oriente es una idea que tiene una historia, una tradición de pensamiento, unas imágenes y un vocabulario que le han dado una realidad y una presencia en y para Occidente. Las dos identidades geográficas, pues, se apoyan hasta cierto punto, se reflejan una, la una a la otra. Bueno, aquí es muy interesante, ¿verdad? Es esta dimensión, como les decía yo, dialéctica en los dos sentidos, no sólo que Occidente construya Oriente, ¿verdad? Lo que construye un objeto que es funcional a sus intereses, pero también, digamos, ese objeto le sirve a Occidente para definirse a sí mismos, definirse como precisamente ser, por decirlo así, el portador de la historia universal, el portador de la civilización universal, ¿no? Aquí era un poco la idea que veníamos viendo desde CSA, ¿no? Bien. Bueno, luego, Zahid nos da algunas claves sobre su método, etcétera, ¿verdad? Sobre, bueno, algo muy importante, decir, bueno, yo no puedo trazar una línea tan sutil, una línea tan clara, tan tajante entre, le podríamos llamar un conocimiento puro, un conocimiento científico, ¿verdad? Que sólo tiene como objetivo el saber y un conocimiento que tiene, un conocimiento más interesado, ¿no? Un conocimiento más interesado en poner el saber a disposición de ciertos intereses, como dice, y él examina muchos casos al respecto, ¿verdad? como incluso en los trabajos de estos científicos, ¿no? ¿verdad? Que son los que supuestamente están interesados en, no sé, en conocer la cultura, la sociedad, o incluso la naturaleza de esta región, y bueno, ya ahí se despliegan muchas veces muchos de estos, digamos, deseos de dominación del otro, ¿no? Bueno, localización estratégica y la formación estratégica, es decir, básicamente es, bueno, donde se coloca uno, ¿verdad? ¿Dónde se coloca uno? Si uno se coloca por fuera o uno se coloca, digamos, parte de, como parte del, de, digamos, de un, de un ámbito polémico, ¿verdad? De un ámbito polémico en el que estos conocimientos, por otro lado, están, están sirviendo a intereses específicos, ¿no? y la dimensión personal en el caso de él, ¿verdad? En el caso de él que por tratarse de un palestino arraigado en los Estados Unidos, ¿verdad? Integrado al mundo académico norteamericano, pues, bueno, siempre el oriente y cómo se recrea, cómo Occidente representa el oriente es algo que le ha tocado en lo personal, ¿verdad? y él trata, pues, en lugar de negar eso, de decir, eso es puro subjetivismo, eso es pura, ¿cómo diría, experiencia particular del investigador? No, ¿verdad? Como yo puedo poner precisamente esa experiencia propia en función de esclarecer el problema, ¿no? ¿verdad? Bien, ¡ut! Sí, sí, ah, bueno. Bueno, ok. No vamos a salir de ahí y quizás nos vamos a dar un ratito por si quieren comentar esta parte de lectura de Zahid u otros temas que han surgido o quieran o tengan alguna pregunta. Muy bien. Sí. Sí, don José. Esta visión del Oriente y esta visión de África y esta visión de América normalmente dado muchas veces por la literatura y por conceptos generales, ¿no? Y esto a veces da el atractivo para ciertas conductas a nivel a nivel nacional de hacer Inglaterra, Francia y esto mucho contribuyó el hecho de las mil y una noches, por ejemplo, esa visión de las mil y una noche envuelve al Oriente en esa visión mística femenina también en América en África la visión de una África virgen inexplorable volcó oleadas de europeos que viajaban más a Europa y la visión de América como productora de oro y encontrar riquezas atrajo, pero esto en sí no es un problema ¿no? porque la visión de estas ha cambiado cambió con el tiempo y cambió con el conocimiento que se tenía de ellos ¿en qué manera influenció eso el concepto europeo de colonización y de fortalecer esa personalidad europea de colonialismo? Sí, bueno, muy interesante ¿verdad? yo creo que precisamente en casi todas estas empresas coloniales ¿verdad? o estas empresas de expansión colonial pues es muy importante por decirlo así no sólo a nivel de cómo los estados se justifican y todo eso sino que cómo esas empresas se vuelven algo atractivo y pasan a ser parte del imaginario colectivo del imaginario colonial ¿verdad? y en ello digamos estas narraciones o estas narrativas le podemos llamar de la aventura ¿no? del aventurero ¿no? ¿verdad? de la que bueno que es algo que funciona a todos niveles ¿verdad? desde las famosas digamos las cartas de relación y los relatos de exploración de América que en algunos casos se convirtieron casi como en lecturas de gran de gran arraigo popular ¿no? muchas de las cartas incluso que supuestamente escribían los conquistadores al rey después se publicaban ¿no? y eso iban como enriqueciendo o iban fortaleciendo digamos todo este por decirlo así entramado por llamarlo de alguna forma fantasioso ¿no? ¿verdad? de América y que América se convertía en la América ¿no? ¿verdad? en la América es decir yo yo allí siendo una persona pobre una persona sin posibilidades me abro este nuevo mundo que es el nuevo mundo donde todo está por hacerse y que si tengo el suficiente valor si tengo la suficiente audacia yo puedo convertirme en una persona poderosa ¿no? una persona con poder ¿no? claro si se da cuenta también ahí ya está funcionando una cierta idea una cierta concepción incluso de lo que de la persona de la subjetividad ¿no? ¿verdad? precisamente el éxito mío va a radicar en ser capaz de conquistar a otros ¿no? de conquistar ¿no? ¿verdad? y como esa empresa de conquista que tiene también todo ese lado sórdido violento ¿verdad? queda como idealizada ¿no? idealizada por todos estos relatos bien ahora y claro las mil y una noches por otro lado que a mí me parece un texto maravilloso ¿no? me encanta ¿no? ¿verdad? y creo que su contribución no solo fue en el sentido de sí evidentemente ahí están contenidas muchas de estas ideas que habría que ver si son del propio libro o de cómo lo están leyendo los europeos en aquel entonces pero también las mil y una noches con esta digamos profusión inagotable de fantasía de imaginación y si uno lo compara con lo que era contemporáneo en Europa que era la doctrina clásica ¿verdad? que era más bien esta idea como muy rígida de que todo se tenía que hacer siguiendo los modelos clásicos que si la unidad de tiempo la unidad de acción que al fin y al cabo terminaba muchas veces escribiendo unas cosas aburridísimas eh 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 pesadas ¿no? ¿verdad? y si uno compara con eso la mil y una noche es una maravilla ¿no? ¿verdad? una cantera inagotable de 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 riqueza imaginativa ¿no? y además un texto muy complejo ¿verdad? muy complejo eh claro entonces bueno ahí hay hay eh digamos por un lado está eso que son estos este nivel de construcción llamémosle así como de de lo que en la descripción de de Zahid sería más al nivel imaginario ¿no? pero no hay que olvidar que también en el orientalismo se producen por decirlo así saberes más serios supuestamente más serios ¿no? más científicos llamémosle por ejemplo ciertas ideas sobre eh los pueblos ¿no? ¿verdad? habíamos ciertos saberes que estarían digamos al origen de la ciencia antropológica que yo creo que en ese entonces era más que todo etnología ¿no? pero que ya tienen un cierre una cierta aspiración de racionalidad y de sistematicidad pero que si cuando uno los lee y creo que el texto de 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 César da da muchos ejemplos y también bueno si leemos el libro entero de de Zahid vamos a encontrar muchísimos ejemplos están impregnados muchas veces de toda esta fantasía dan por supuesto cosas que realmente no demuestran no demuestran científicamente ¿no? por ejemplo esta idea de que los bueno no sé ¿verdad? de que los pueblos estos son más orientados hacia hacia la emoción que la racionalidad ¿no? ¿verdad? yo creo que eso así afirmarlo en en general de de un pueblo eso es bastante bastante arriesgado ¿no? ¿verdad? es decir yo creo que más bien los antropólogos nos han mostrado como la racionalidad opera aún en las civilizaciones menos desarrolladas técnicamente ¿no? ¿verdad? entonces yo creo que cuando hablamos digamos del orientalismo como discurso como movilización de estos saberes etcétera bueno están estos digamos que es como más evidente ¿verdad? lo que llamamos estas narrativas ya sea del exotismo de la aventura ¿verdad? pero también saberes ¿no? saberes que tienen digamos aspiraciones de ser saberes sistemáticos y científicos ¿sí? don José yo te preguntaba esto porque me parece un poquito superficial quiero decir de que esas percepciones influenciaron el pensamiento europeo puesto que Europa conoció el mundo árabe ¿no? fueron invadidos durante siglos años durante y conocían bastante bien esa cultura en alguna manera bueno claro bueno yo haría tal vez sería un matiz ¿verdad? me refiero conocer en el sentido de integrar a ciertos sistemas de pensamiento ¿verdad? es decir los digamos el caso de España más claramente fue una región de Europa que estuvo muchos siglos bajo el dominio de reinos árabes ¿no? ¿verdad? ahora eso no quiere decir que a nivel de un pensamiento digamos científico sistemático y un por decirlo así realmente se incorporó un conocimiento todo ese mundo árabe ¿no? yo creo que más bien no y si se da cuenta eso estaba mediado en buena parte en aquel entonces por por ejemplo perjuicios de carácter religioso ¿no? ¿verdad? es decir por decirlo así Europa se se diferenció y contuvo por decirlo así la expansión de ciertas potencias del medio oriente precisamente por la línea religiosa y que el mundo el mundo oriental el mundo árabe o el mundo de eso estaba estaba siempre tamizado por esos prejuicios contra los infieles ¿no? ¿verdad? son los infieles maometanos los infieles musulmanes etcétera entonces yo creo que el conocimiento que tenían en sentido de un conocimiento que diera cuenta del otro como tal ¿no? ¿verdad? evidentemente cuando uno analiza ya las culturas en sí se da cuenta que son mucho menos las culturas están como mucho menos delimitadas nítidamente o están mucho menos nítidamente delimitadas de lo que ellos creen ¿no? ¿verdad? hay un hay un substrato árabe muy importante en las culturas hispánicas ¿no? en la misma lengua española etcétera ahora digamos ya cuando occidente se convierte por decirlo así en un en un proyecto geopolítico y moviliza un sistema de pensamiento propio ¿verdad? yo creo que allí es donde está en juego esto que trata de explicarnos Zahid ¿verdad? muchas gracias bien ¿melisa? hola sí bueno con todo esto de los conocimientos y los saberes de hecho estaba pensando principalmente el caso de la medicina por ejemplo ¿no? de cómo se le da como mayor validez o se le toma más en serio ¿no? aquellas medicinas que vienen de un laboratorio en su cajita y todo eso mientras que la digamos lo que conocemos como medicina natural o naturalista ya adquiere ese carácter más exótico más místico y cosas por decir entonces digamos todo eso también vendría influenciado por todo este proceso de construcción de otro ¿no? sí, sí no, eso es un tema muy interesante ¿verdad? porque tiene que ver también cómo se validan cierto tipo de saberes ¿no? cómo se validan cierto tipo de saberes y cómo digamos ciertos saberes se consideran científicos y otros se descalifican ¿verdad? ya los mismos colonis conquistadores muchas veces decían en muchas de las cartas de relación dicen médicos no nos manden que los médicos de aquí son mucho mejores ¿no? ¿verdad? porque claro que era lo que hacían que era lo que hacían los médicos en aquel entonces básicamente puras sangrías ¿no? que terminaban matando a los pobres cristianos ¿no? ¿verdad? mientras que en los digamos los médicos que había en muchas de las civilizaciones o de las culturas con los diferentes niveles de desarrollo técnico que podían tener eran visiblemente mejores ¿no? ¿verdad? sin embargo mucho de ese saber se perdió y quedó descalificado como brujería ¿verdad? o como superstición y curiosamente es hoy en día que 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 muchos de estos saberes de los de estos pueblos están revalidando incluso son parte a veces de de estrategias de las mismas farmacéuticas para para adquirir territorios en las zonas selváticas donde tal vez se ha descubierto que hay cierto tipo de 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 plantas ¿verdad? que tienen valores curativos importantes ¿no? ¿verdad? entonces y bueno y como y como quienes quienes sabían cómo se manejaba esas plantas eran estas personas que no eran consideradas ¿no? no eran consideradas o no eran legitimadas ¿no? entonces bueno pueden llegar ellos y patentar inmediatamente algo bueno entonces es un tema más contemporáneo ¿no? de otras formas de colonialismo ¿no? ¿verdad? como se da esa depredación muchas veces de los de los saberes de los acervos de los pueblos tradicionales para convertirlos en mercancía ¿no? ¿verdad? y bueno pero ese es un tema sí un tema muy importante ¿no? ¿verdad? de cómo de cómo en este caso en el caso en el caso del enfrentamiento entre entre América y Europa ¿no? precisamente donde lo que juega más bien es una lógica de negarle al otro ¿verdad? su estatuto de cultura su estatuto de civilización creo que estas 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 pérdidas fueron mucho más notables ¿no? la destrucción de estos mundos fue mucho más dramáticas y para la humanidad creo que tuvo un costo más mucho más alto ¿no? ¿verdad? bien bueno no sé si hay alguna intervención más si no quisiera hacer algunas reflexiones finales no no le voy a proyectar la 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 diapositiva ¿verdad? bueno primero quizás ¿qué nos deja esta crítica por demanda anticolonial y colonial bueno precisamente esa relación compleja ¿verdad? muchas veces contradictoria entre modernidad y colonialidad bueno esto es un tema bastante polémico ¿verdad? no sé si después va a haber algún colega que les abre Santiago Castro Gómez ¿no? Santiago Castro Gómez reflexiona mucho sobre esto porque para cierto tipo de crítica modernidad y colonial colonial y colonialidad son como una identidad ¿no? es lo mismo colonialidad mientras que para otros van a decir bueno ocurren simultáneamente pero digamos hay ciertas aspiraciones de la modernidad que no fueron del todo invalidadas y que habría que rescatar etcétera y eso está presente incluso en críticas como la de Düssel y otros autores ¿no? ¿verdad? eso es un tema muy interesante ¿verdad? la relación entre modernidad y colonialidad o si quieren hablar de civilización y colonialidad si hablamos de una civilización moderna racional digamos basado en un individuo autónomo pero eso ocurre en la medida en que también se da todo este tipo esta experiencia colonial que es una experiencia de dominación y depredación bien entonces bueno la relación entre eso ¿no? se los dejo más como un tema abierto para que ustedes después lo consideren con otros colegas o con otros expositores de este curso bien el tema que a mí me parece siempre muy interesante es todo este tema de la construcción de identidades ¿no? ¿verdad? que las identidades cuando ya hablamos de identidades culturales o identidades geopolíticas en este caso no son datos no son datos preestablecidos son construcciones históricas son construcciones sociales muy complejas ¿verdad? y donde opera además esta lógica por decirlo así de relación especular ¿no? ¿verdad? de relación de espejo ¿verdad? muchas veces me interesa el otro porque yo yo me defino a mí mismo a través del otro ¿verdad? el caso que nos expone Zahid muy claramente es con respecto a ese otro oriental ¿cómo le sirvió digamos en cierto momento ¿verdad? en el momento que él analiza para construir una cierta idea no quiero decir que fuera la idea única ni la idea que permeara en todos los sectores de las poblaciones pero cierta idea de Europa y de Occidente ¿verdad? y finalmente este otro tema que queda abierto es la cuestión universal ¿verdad? si bien podemos ser muy críticos y yo creo que debemos ser muy críticos con respecto a esta idea de historia universal que es un poco la que estaría como encontraría su 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 máxima elaboración teórica filosófica en la fenomenología del espíritu de Hegel y en la filosofía de la historia de Hegel ¿verdad? en la que por decirlo así Europa sería como la que permite el acceso del ser humano a la universalidad ¿verdad? y esa identidad entre historia y saber ¿verdad? evidentemente eso pues la crítica colonial nos lo pone qué sé yo básicamente en duda ¿no? ¿verdad? y no sólo en duda sino que lo refuta ¿no? ¿verdad? cómo precisamente esta universalidad ha servido para enmascarar ¿verdad? enmascarar una experiencia histórica en la que por decirlo así una parcela de la humanidad incluso dentro de los mismos países aparentemente beneficiados con estos procesos es la que ha digamos hecho prevalecer sus intereses a costa de qué sé yo de la exclusión y de la del maltrato del resto de los seres humanos ¿no? ahora bien si esta crítica invalida la aspiración a la universalidad ¿no? si no puede haber y eso creo que lo van a retomar algunas de las otras de las otras exposiciones la idea de de transmodernidad en Dussel o la idea de un diálogo intercultural ¿verdad? cómo se puede reconstruir una verdadera universalidad que precisamente requiere requiere el diálogo con otras experiencias con otras experiencias de qué sé yo civilizatorias ¿no? ¿verdad? para poder realmente aspirar a una idea de ser humano que nos pueda servir como norma para precisamente bueno creo yo que de alguna manera la necesitamos ¿no? bien estos serían como algunos de los temas que quedan abiertos pero yo creo que que de alguna manera ya están por decirlo así esbozados en la en estas en estas críticas hay otro tema muy interesante pero que ese lo van a ver más adelante y creo que en estos casos por lo menos en la crítica poscolonial sí aparece en algunos en algunos autores sobre todo por ejemplo en autores como Beatriz Pivac ¿no? ¿verdad? pero en otros no ¿verdad? en el caso de Zahid no tan claro que es también la relación entre género y colonialidad ¿verdad? como siempre pareciera ser que la dominación colonial se 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 legitima recurriendo a estos tropos a estos tropos de género ¿no? ¿verdad? a estos tropos sobre ideas de masculinidad y feminidad ¿no? ¿verdad? y sobre y de legitimación de la dominación masculina ¿verdad? pero bueno ese es un tema que otros autores y autoras lo van a abordar más de lleno ¿no? bien eso sería pues como esta reflexión en torno a este tema no sé si queda alguna pregunta o alguna reflexión que ustedes quisieran añadir bueno si no solo me queda darles las gracias ¿verdad? invitarles a que se unan a las próximas sesiones ¿verdad? que yo creo que vamos a estar teniendo los próximos días ¿verdad? bueno que tengan gracias Ricardo gracias Luis gracias gracias Francisco bueno gracias profesor desde España mucho gusto mucho gusto de tenerla con nosotros muchas gracias estoy aprendiendo mucho bueno me alegro bueno ok hasta pronto entonces yo creo que a mí no me toca sorprender la grabación Luis creo que tú tienes que sorprender la grabación gracias 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 Gracias.